Hola a todos y bienvenidos un día más a Sata Canal. Hoy es martes 9 de octubre y estas son las noticias más importantes del día. Se presentan los nuevos Google Pixel 3 y Google Pixel 3 XL. Llegan los procesadores Intel Core de novena generación. Google Plus cierra tras una brecha de seguridad. La vespa eléctrica ya se puede reservar y aterrizar en Europa. La luna de Júpiter está complicado por unas grandes torres de hielo. ¡Comenzamos! Los esperados Google Pixel 3 y Google Pixel 3 XL son una realidad oficialmente. Tras los eventos de Samsung y de Apple, hoy ha sido el turno de Google. Era el momento de presentar sus nuevos productos de hardware y el guión ha ido según lo previsto. El gran anuncio ha sido, como no, el de los más que filtrados Google Pixel 3 y Google Pixel 3 XL. El pequeño de los terminales, el Pixel 3, se ha presentado con una pantalla de 5,5 pulgadas, marcos reducidos y la ausencia de notch. Dispone de una sola cámara principal de 12,2 megapíxeles, resistiendo la tendencia imperante en la industria. El grande de los móviles de Google, el Pixel 3 XL, hace honor a su nombre con un panel de 6,3 pulgadas y, en este caso, sí, un notable notch. Al igual que su hermano, incorpora una única cámara trasera de 12,1 megapíxeles. Ambos reservan la configuración de cámara dual para el frontal con el fin de mejorar los retratos. Los dos incluyen el último de los procesadores de Qualcomm, el Snapdragon 845, 4 GB de RAM, Bluetooth 5.0, altavoces estéreo frontales y un nuevo chip de seguridad Titan M. Las opciones de almacenamiento se quedan en los 64 y los 128 GB. Además, por primera vez los nuevos Pixel admitirán carga inalámbrica para la que Google ha presentado su propia base. Esto es posible gracias a que las traseras están construidas en cristal. Y terminamos este primer repaso a los nuevos teléfonos de Google con una opción curiosa. Los dos introducen una función de Google Assistant que permitirá filtrar las llamadas de spam, entre otras funciones. El Pixel 3 partirá de los 849 euros y el Pixel 3 XL de los 949. Para las opciones con 128 GB de almacenamiento habrá que sumar 100 euros más. En noviembre estarán disponibles en España. Además, tenemos que sumar la presentación de productos como el Google Pixel Slate y Google Home Hub. Y pronto os ofreceremos nuestras primeras impresiones tanto en sataka.com como en el canal. Intel lanza su nueva generación de procesadores con una especial atención al gaming y la creación de contenidos. Intel no está pasando por su mejor momento tras meses de problemas y una potencial escasez de sus procesadores de nueva generación. Sin embargo, la compañía pretende enderezar su camino con el lanzamiento de los nuevos procesadores de novena generación. Los nuevos Intel Core i5, i7 e i9 siguen sin hacer uso de la esperada litografía de 10 nanómetros, pero hacen gala de su enfoque en el mundo del gaming y creadores de contenidos. Los tres primeros modelos a los que más pronto se le sumarán otros son los Intel Core i9-9900K, los Intel Core i7-9700K y los Intel Core i5-9600K. Se trata de chips fabricados mediante un proceso litográfico mejorado respecto a Coffee Lake que ofrecen hasta 8 núcleos, 16 hilos de ejecución y 5 GHz en la frecuencia de reloj de sus micros. En poco tiempo conoceremos más detalles técnicos, precios y fechas de disponibilidad. Google Plus, la olvidada red social del gigante buscador, echa el cierre tras exponer datos de los usuarios. Una vulnerabilidad de la abandonada red social de Alphabet, Google Plus, ha expuesto los datos personales de cientos de miles de personas que utilizaron la plataforma entre 2015 y marzo de 2018. La información la reveló ayer Wall Street Journal y la confirmó Google. La compañía asegura que no encontró evidencia del mal uso de los datos expuestos por un error en la API y que la información que podía haberse revelado no incluía ningún dato significativamente sensible. Cese a todo, Alphabet ha anunciado que cerrarán la red social. Debido a esta brecha de seguridad y la poca aceptación que ha tenido, en un periodo de 10 meses, Google Plus dirá adiós. Será la desaparición de un proyecto por el que Google apostó fuertemente, concentrando multitud de esfuerzos sin ver los resultados esperados. Adiós Google Plus. La Vespa Eléctrica ya tiene precio y se puede reservar Piaggio, el fabricante italiano de motocicletas, ha anunciado el precio de su primera Vespa con motor eléctrico. 6.390€. La icónica moto se puede reservar desde ya en todos los países de la zona euro, previo adelanto de 600€. La Vespa Eléctrica, como así es llamada, cuenta con una autonomía de 100km según el fabricante y dispone de una batería que sobre el papel aguantaría alrededor de 1.000 ciclos de carga. Estos son entre 50.000 y 70.000 km o unos 10 años de vida. Eso sí, de momento desconocemos otros datos como la velocidad máxima que podrá dar. Solamente se ha indicado que dispondrá de un modo ecológico más lento en el que el velocímetro no pasará de 30 km por hora. Esta Vespa Eléctrica comenzará a estar disponible en tiendas físicas a partir de noviembre. No sería nada sencillo aterrizar sobre un terreno plagado de cuchillas de hielo de 15 metros. Un reciente estudio publicado por Nature sugiere que Europa, la luna del planeta Júpiter, podría tener enormes torres afiladas de hielo de 15 metros. Y este satélite es uno de los principales candidatos para albergar vida más allá de la Tierra en nuestro sistema solar. Es por eso que investigar esta luna resulta atractivo pero también complicado, porque el satélite Europa parece reunir las condiciones idóneas para la formación de estas estructuras de hielo. Penitentes, así es como se llaman, que también se forman en la Tierra. De momento la NASA trabaja en dos misiones diferentes a través de las cuales conocer un poco mejor Europa. La primera de ellas, Europa Clipper, pretende sobrevolar con una nave la luna para tomar fotografías y poder analizar el lugar. Se espera iniciarla en el año 2022. A partir de entonces conoceremos el satélite con más detalle. Y esto es todo por las noticias de Isataqueros, pero nosotros volvemos mañana con mucho más. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!